Ahora realiza distribución con radicales. Y para una revisión rápida para multiplicar los radicales, mientras que el índice es el mismo, multiplicamos los coeficientes, luego multiplicamos los radicandos. Y luego simplifica el producto si es posible. En nuestro primer ejemplo tenemos la raíz cuadrada de 7x la raíz cuadrada cuadrada de 14, la raíz cuadrada de 2. Así que necesitamos distribuir la raíz cuadrada 7. Entonces, para la raíz cuadrada 7x raíz cuadrada 14, tendríamos la raíz cuadrada de 7 por 14, y luego la raíz cuadrada 7 por 2 sería la raíz cuadrada de 7 por 2. Ahora, necesitamos simplificar las raíces cuadradas, en lugar de encontrar este producto, desde 14 es igual a 7 por 2. Será útil simplificar esto si escribemos esto como la raíz cuadrada de 7 por 7 por 2. Esto es fácil identificar los factores cuadrados perfectos. Aviso que 7 y 2 son ambos primeros. Así que ahora podemos ver que este tiene un factor cuadrado perfecto, que sería 49. Así que es simplificar a la raíz cuadrada 7 2. Y podemos ver que esto no tiene ningún factor cuadrado perfecto, tenemos menos de raíz cuadrada 14. En nuestro segundo ejemplo, tenemos raíz cuadrada 3x la cantidad 5 más raíz cuadrada 3. Así que distribuiremos la raíz cuadrada 3. Necesitamos ser mucho cuidado aquí, aviso que el 5 no está bajo la raíz cuadrada. Así que la raíz cuadrada 3 por 5 va a ser 5 raíz cuadrada 3 más raíz cuadrada 3x raíz cuadrada 3, sería la raíz cuadrada de 3 por 3. Que es un cuadrado perfecto, y por lo tanto simplifica. Tenemos 5 root cuadrados 3 más 3, que si queremos, podríamos escribir como 3 más 5 root cuadrados 3. Por la comunidad de propiedad de Addition. De acuerdo, espero que encuentres esto útil.